Finaliza el acto, ya está todo recogido y finaliza con una buena noticia y una mala para el PP. La mala es que el acto ha quedado deslucido, estaba pensado para el lucimiento de Feijo y ha quedado deslucido por el anuncio de esa fumata verde con Vox en la comunidad valenciana. Pero a la vez ha habido una buena noticia. La buena es que no ha tenido que responder Feijo de este acuerdo, no lo hacía su llegada ante el enjambre de periodistas que le preguntaban. Todavía no se conocía el acuerdo y no lo hacía su marcha. Se ha ido tres minutos antes de que se publicara la noticia. Nos dicen desde Génova, en cualquier caso, en fuentes de la dirección, que el acuerdo era necesario para dar solidez al futuro gobierno de la comunidad valenciana y que además se ha hecho siempre bajo la pauta, bajo la premisa de Génova, consiguiendo vetar a ese candidato condenado por violencia machista de los de Santiago Abascal. Así que todavía queda mucho por negociar, pero la premisa será seguir este guión también en las comunidades en las que haya que pactar con la ultraderecha. Quedan todavía muchas comunidades y muchos ayuntamientos por repartir. Cerramos aquí en Aranjuez, donde al final, como decimos, ha quedado un poco emborronado ese acto de presentación de los cabezas de lista del PP al Congreso de los Diputados.